Cada 21 de mayo se conmemora en el país el Día de la Afrocolombianidad, una fecha importante desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para reconocer y reivindicar la búsqueda de las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En la actualidad, contamos con un universo de 4.853 personas dadas por desaparecidas pertenecientes a nuestras comunidades. De esta cifra, existen 1.259 solicitudes de búsqueda. Es importante en este punto reivindicar y reconocer la búsqueda de las mujeres. De ellas, hemos encontrado un número importante de 1.269 mujeres que se han enfrentado a los retos propios de las dinámicas del conflicto interno en nuestro país. Seguimos intentando fortalecer las relaciones y dinámicas de participación porque entendemos el impacto doloroso que ha generado el conflicto en los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este es un reto que nos permite seguir trabajando y seguir comprometidos para poder apostar en la construcción de paz de nuestro país.